Tu amor, más alto que los cielos es, bueno es, como son alabar al rey. Digan conmigo, Dios no me creó para perder, me creó para vencer. El Espíritu de Dios hable a través de mi boca Señor y nuestros corazones estén preparados para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Apocalipsis 3.5 dice el que venciere, Apocalipsis 3.12 dice al que venciere, Apocalipsis 3.21 dice al que venciere. Entonces Dios nos llama a nosotros para vencer y en 21.7 dice al que venciere heredará todas las cosas. Entonces el que venciere heredará todas las cosas que Dios tiene y yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Y la palabra de Dios nos dice en el siguiente versículo en 8, pero los cobardes y incrédulos. ¿Quiénes son los cobardes? Los que no se animan a vivir dentro del diseño de Dios y ser diferente para marcar, para hacer la diferencia. Para hacer la diferencia yo tengo que ser diferente, amén. Para marcar la diferencia tengo que ser diferente y para ser diferente tengo que ir contra la corriente de este siglo. Porque este siglo le llama a lo blanco negro y a lo negro blanco. Todo lo han cambiado y lo han trastocado. Entonces hoy día se ha relativizado todo para que el ser humano pierda su valor que Dios le ha dado y le ha desvalorizado al ser humano. Por eso Dios te llama a ser diferente, para vencer. Dios no te creó para perder, Dios te creó para vencer. Y cuando Dios nos desafía a eso, Él nos ve como vencedores a nosotros. Por eso la palabra dice que ya nos declara Dios más que vencedor. Tal vez vos no te ves como un vencedor, pero hoy tenés que verte como Dios te ve. Y Dios me ve a mí, ¿cómo Dios me ve? Dios me ve sano, yo no me veo enfermo, me veo sano. Dios no me ve en el infierno, Dios me ve en el cielo. ¿Cómo me tengo que ver? En el cielo, Dios me ve lindo, no me ve feo. Entonces, ¿cómo me tengo que ver? Me tengo que ver lindo. Amén. Y tengo que proclamar y renovar mi mente para que yo no me conforme a los pensamientos de este siglo. Por eso dicen Romanos 12.2. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Y saben lo que es la transformación? Es una metamorfosis en la vida de la persona, donde en su espíritu uno se transforma por la conversión. Y eso ocurre en Tito 3.5. Dice la palabra de Dios. Tito 3.5. No nos salvó por obra de justicia personal nuestra que hubiéramos hecho, porque si no sería muy fácil, yo puedo comprar mi salvación. Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en qué? En el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo abro mi corazón y Cristo viene a mi interior y yo le recibo a los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una regeneración interna y esa es lo que se llama la conversión. Inmediatamente mi naturaleza antigua dejo de tener y hay una regeneración. ¿Por qué? Porque yo nací con el gen pecaminoso, todos nacimos con el gen pecaminoso y íbamos en destino a la perdición. Pero cuando Cristo intervino en la humanidad, murió por nosotros y envió su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos regenera cuando le recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Por eso dicen Romanos 10.9 y versículo 10. Entonces, dice que la palabra del Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyera en tu corazón, que Dios le levantó a los muertos, serás. ¿Qué cosa? Salvo. Porque con el corazón se cree, dice. Porque con el corazón se cree, con el corazón se cree. Decirle que está al lado, pone tu corazón. Pone tu corazón. Con el corazón se cree para justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, yo tengo que creer, ¿qué cosa? Que lo que Dios ya hizo, eso se tiene que activar en mi vida. Tenemos el ejemplo de una persona como María. María, la madre de Jesús, que fue virgen. Que concibió siendo virgen. Dice la palabra del Señor cuando le aparece el Espíritu Santo. Y le dice a ella, mira lo que dice en el versículo 31. Y ahora en Lucas 1, 31, dice la palabra. Y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo el Señor. Dios le dará el trono de David y reinará sobre la casa de Jacob. Ahora, mira lo que dice, lo que ella estaba pensando en el versículo 29. Más ella cuando le dio al ángel, se turbó por sus palabras y pensaba que salutación será esta. Y en el versículo 28, la salutación donde entrando el ángel, Gabriel, donde ella estaba. Le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y ahí le habla del nacimiento virginal, profetizado por el profeta Isaías. Que hablaba que una virgen concebiría, cómo se consigue lo imposible. Lo imposible se activa cuando como María y como David, usted empieza a vivir conforme a un diseño diferente. Al cual usted está programado por seres humanos. Pero Dios quiere reprogramarme en el diseño de Dios. Hay dos planos, el plano natural donde el mundo se desenvuelve por lo que ve. Pero el plano espiritual se desenvuelve por lo que cree, por lo que no ve, por lo que no ve. Pero para que lo que no veo se convierta en posible, yo tengo que creer. Porque eso con el corazón yo creo y con la boca confieso y mientras confieso y creo lo que no veo se comienza a ver en mi vida. Entonces me tengo que ver sano, me tengo que ver salvo, me tengo que ver próspero, me tengo que ver como Dios me ve. Amén, por eso Dios me ve más que vencedor, Él dice que vos sos más que vencedor. Digan conmigo yo soy más que vencedor, no nací, no nací para perder, nací. Aleluya, decirle que está convencete, con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Amén, aleluya, cuantos nacieron para ser enfermos, cuantos nacieron para ser sanos, aleluya. Decirle que está al lado, se sano, se sano en el nombre de Jesús. Ahora en el plano natural lo primero que activa son los síntomas y los síntomas determinan la manera que yo pienso. Y lo que pienso determina la manera que yo hablo, por eso tenemos que levantarnos al nivel espiritual. Donde no estamos viendo con los ojos naturales, estamos aprendiendo a ver con los ojos espirituales. Por eso cuando le dice la Ángela María que iba a concebir y ella no conocía a Barón. Porque ella no tuvo relación con José hasta que después de que Cristo nació. Ella concibió siendo virgen, era algo imposible. Y cómo va a ser esto, dice, ella preguntó en el versículo 34, en el Lucas 1. Entonces María dijo al ángel, cómo será esto, pues no conozco Barón. Versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado, qué cosa, hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth le habla que va a concebir a Juan porque estaba embarazada también su parienta. Ahora aquí está la clave, miren lo que dice en el versículo 37. ¿Qué dice ahí? Porque nada hay imposible para Dios. Digan conmigo, porque nada hay imposible para Dios. Una vez más, porque nada hay imposible para Dios. No importa qué imposibilidad esté delante de vos, porque nada hay imposible para Dios. Pero cómo María lo iba a conseguir y aquí está el secreto del reino. Cómo se consigue esto para que lo que es imposible se convierta en posible. Aquí está en el siguiente versículo. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Si vos estás conectado al Señor, el Curios, que es Curios, el Señorío de Cristo. Entonces la palabra de Dios se empieza a gobernar tu vida y la palabra que está escrita se hace una realidad en tu vida. Amén. Porque ella dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Cuando estoy enfermo, ¿qué digo? Hágase conmigo conforme. Cuando está enfermo, ¿qué tenés que decir? ¿Y qué dice su palabra? Usted tiene que venir a estudiar en el Centro de Estudio Bíblico. Usted tiene que conocer la palabra. Isaías 53, 4 dice la palabra de Dios. Ciertamente, Él llevó mi enfermedad. Él sufrió mis dolores. A Él le estuve por azotado y por herido de Dios y abatido. Él llevó todo eso. Entonces, ¿qué yo digo? Como María, hágase conmigo conforme a tu palabra. Porque no hay nada imposible para Dios. Pero sólo cuando vos dejas que la palabra se haga en tu vida. Cuando vos entendés el proceso mental. Ella no le cuestionó. ¿Y cómo se va a hacer eso? Porque si usted va en la vida de Nicodemos. Un sacerdote, un intelectual del tiempo. Nicodemos en Juan 3, 3 le pregunta a Jesús. Y le dice, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino? Le dice, y Jesús le dijo, de cierto, de cierto. Cuando Jesús dice, de cierto, de cierto. Le está por decir algo muy importante. Y le dice, que el que no naciera de nuevo. No puede ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Nacimos en el plano natural por esperma natural. Pero nacimos en el plano espiritual por el esperma espiritual. ¿Dónde está eso? Primera de Pedro 1, 23. Dice la palabra del Señor. Siendo no renacidos. Siendo no, ¿qué dice? Renacidos. ¿Qué quiere decir? Que ya naciste, pero ahora vas a renacer. Pero yo no de esperma corruptible. De simiente corruptible. Sino del esperma incorruptible. Que es la palabra de Dios que vive y permanece. Y como María digo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Tu palabra dice que llevaste todas mis dolencias. Hágase conforme a tu palabra. Y vos decís, soy sano por la palabra de Dios. Porque no hay nada imposible para Dios. ¿Entienden? Aleluya. ¡Wow! María. ¿Qué tenía María? Adquirió el señorío de Cristo sobre su vida. ¿Sabes lo que quiere decir Curios? Señorío. Que tiene la palabra. Tiene absoluta autoridad sobre su vida. Por eso ella puede decir que no hay nada imposible. Porque ella estaba conectada a la verdad de Dios. Y cuando la verdad de Dios se encuentra con el plano natural. La mentira del enemigo. Que te dice, no te vas a salir. No vas a poder. No vas a llegar. Vas a ser derrotado. Te vas a enfermar. Te vas a morir. Vos te levantas al plano. Con el cual te desenvolves en lo invisible. Con lo que crees. No con lo que ves. Sino con lo que crees. Lo que crees tiene más poder que lo que ves. Lo que creo tiene más poder que lo que veo. Lo que creo tiene más poder que lo que veo. Digan conmigo. Lo que creo tiene más poder que lo que veo. Lo que veo es lo que el mundo dice. Está enfermo. Te está yendo mal. No te va a salir nada. Y vos decís Señor. Aquí estoy. Hágase conforme en mi vida. A tu palabra. Porque la palabra es el esperma de Dios. Soy renacido. No de esperma corruptible. Sino de esperma incorruptible. Pero que pasó con Nicodemos. En Juan 3, 4. Esto es lo que pasa con muchos. Dice Nicodemos. Le dijo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez. En el vientre de su madre y nacer? Hace un análisis natural. Natural. No. Usted tiene que hacer. Elevarse ahora a un análisis espiritual. Que es por la fe. Cuando usted rompe la barrera del conocimiento natural. Usted entra en la inteligencia espiritual. Hay inteligencia natural. Que se aprende en los colegios, universidades. Y por nuestros padres. Pero está la inteligencia espiritual. Que dice en el libro de Efesios. Que esa inteligencia espiritual. Se aprende por la fe. Cuando usted dice. Soy ignorante. No sé cómo hacer. Socorro Señor. Quiero saber. Ayúdame. Y se aprende por revelación. ¿Cómo se aprende? ¿Por qué? Porque así no importa tu coeficiente intelectual. No importa si sos un genio. Y tenés un coeficiente de 180. ¿Por qué? Porque entonces vos te crees capaz de analizar a Dios. Vos no tenés la capacidad más mínima de analizarle a Dios. No. No le podés poner a Dios en un microscopio. Ni siquiera la materia. La materia. ¿Quién puede analizar la materia? Por lo cual todo se hizo en el universo. ¿Usted por qué cree que la tierra se desplaza a 114 mil kilómetros por hora? Como una lancha sobre el agua. Y nosotros estamos en el aire. Rotando en este universo. Y la materia es lo que ofrece la resistencia. Para que esto siga. Y genera calor. ¡Wow! ¿Ustedes sabían eso? La materia. Entonces los científicos dicen. El Big Bang no va a explicar. ¿Qué es Big Bang? Lo que tienen que hacer los científicos es humillarse. Y decir Señor enséñanos por revelación. Para el que tenga oído. Que oiga. Aleluya. Aleluya. El planeta tierra se desplaza a 114 mil kilómetros por hora. Y tarda 365 días para dar vuelta al sol. Júpiter traerá 80 años para dar vuelta al sol. ¿Sabía usted eso? Tremendo. Y el planeta tierra es exactamente el lugar donde Dios diseñó. Perfecto. El lugar perfecto. Ni un poco más ni un poco menos. Para que usted pueda nacer y conocerle a ese Creador. Donde Él se le revela a usted. Entonces. ¿Qué tenemos que hacer? Humillarnos como María. Y decir Señor. No entiendo. ¿Cómo van a ser? No conozco varón. No tengo relación con nadie. Pero van a ser un bebé. Aleluya. Decirle que está al lado. Dios tiene un milagro para vos. Ahora. El milagro de María. No creo que le dé a usted. Amén. Era para María. Entonces. Pero tiene un milagro. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos a engendrar voluntad de Dios. ¿Qué engendrar? Recibir la palabra del ángel. Recibir la palabra de Dios. Y decir. Hágase en mi vida conforme a tu palabra. Y si su palabra dice. Que él llevó mis enfermedades. La palabra de Dios. Yo digo. Hágase en mi vida. Aleluya. Si yo le honro a mi padre. A mi madre. Dice la palabra. La promesa. Anexada. A ese acto. ¿Qué es la promesa? Honra a tu padre. A tu madre. ¿Para qué? ¿Para qué? Digan conmigo. Te vaya. Y tengas. Aleluya. Y vos que decís. ¿Cómo María? Hágase en mi vida conforme. A tu palabra. Y vos decís. Mi padre es un ángel. Mi padre nunca estuvo. Mi padre o mi madre me abandonaron. No importa. No importa lo que hicieron. Lo que importa es lo que vos haces. Para que no siga repitiéndose el modelo. Por eso Dios anexa una promesa. Para que se corten. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo traigo mi diezmo al Señor. ¿Qué tengo que decir? Hágase conforme a tu palabra. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Abriré. Las ventanas. De los cielos. Y derramaré. ¿Hasta qué? Sobre y abunde. ¿Cuántos experimentaron eso? Levante su mano ahí. Miren. Miren. Para que ustedes vean. Usted sabe que Dios fue fiel. Amén. Porque Dios es fiel. Entonces cuando decimos como María. Nosotros podemos ir a vencer. Y hoy vamos a mirar la vida de David. David fue un vencedor. Y terminó su día en primera de crónicas. 29-28. Terminó así. Y murió David. ¿Cómo? Buena vejez. Lleno de días. Lleno de riqueza. Lleno de gloria. Y reinó en su lugar Salomón su hijo. Entonces. Aleluya. La edad de oro. Va a ser como David. Vamos a llegar. Y cuando tenemos que irnos. Decimos. Señor. Toma mi espíritu. Y lleva. Como Moisés. ¿Sí o no? Moisés. ¿Qué le dijo? Moisés. Te voy a llevar. A Pedro. ¿Qué le dijo el Señor? En primera de Pedro 1.14. Creo que está ahí. No sé. Si la pego o la pego. Dice. Como hijo obediente. No. En segunda de Pedro 1.14. Segunda de Pedro 1.14. Sabiendo. Dice Pedro. Sabiendo. Dice Pedro. Que. En breve. Debo. ¿Qué cosa? Abandonar el cuerpo. Como nuestro Señor Jesucristo. Me ha declarado. Digan conmigo. El Señor. Me va a declarar. Cuando me tengo que ir. Amén. Aleluya. Decirle que este lado no te va a morir antes. Para el que tenga oído. Que oiga. Entonces. Estas son las promesas. Y por eso yo puedo entrar. Y reclamar. Salmo 91. Porque yo hago conforme. Digo como María. Hágase mi vida conforme a la palabra. Y la palabra que dice. Salmo 91. Versículo 1. Que dice. Al que habita bajo el abrigo de los impotentes. Morará bajo la sombra. Al que habita bajo el abrigo del altísimo. Morará bajo la sombra de los impotentes. Dice que Él es para vos. En versículo 2. Él se convierte en un castillo mío. En quien yo voy a confiar. En el versículo 3. Que dice. Él me librará del lazo del cazador. Y de la peste destructora. Aleluya. La peste. ¿Qué le decimos a la peste? Fuera en el nombre de Jesús. ¿Qué le decimos a la peste? Fuera en el nombre de Jesús. Cuando viene el dengue. ¿Qué le decimos? Pero decirle con más fe. Amén. Pateale luego. Cuando viene el dengue. ¿Qué le decimos? En el nombre de Jesús. Amén. Y claro. ¿Qué dice la gente? Lo primero que dice. Le picó un mosquito. Y claro. Usted puede hacer todo lo que quiera. Pero no importa lo que usted haga. Porque si usted. Aunque use todo lo que quiera. Si se va a embarazar. Se va a embarazar. Amén. Y si usa todo lo que quiera. Si le va a picar. Y va a tener. Si le va a picar. Y va a tener. Para el que tenga oído. Que diga. Entonces. Nosotros tenemos que vivir. Fuera del plano natural. Y empezar a vivir. En el plano espiritual. Para ver como Dios ve el mundo. El mundo. No me define a mí. A mí me define Dios. Digan conmigo. El mundo. No me define a mí. Me define. Mi creador. Aleluya. El mundo no te creó a vos. El mundo te ve feo. Dios te ve lindo. Si te dio una nariz. Como la mía. Gloria a Dios. Así. Aguileña. No trate de cortarte la nariz. Disfruta de tu nariz. Yo tenía la oreja pantalla. Y tenía que usar pelos largos. Para taparme. Hasta que un día. Me acepté como soy. Y fui feliz. Y la pastora se enamoró. De mi nariz. Y de mi oreja. Aleluya. Gloria a Dios. Para que te va. Dios puede usar pocas cosas. Para tumbar grandes cosas. En tu vida. Lo que pasa. Que vos estás esperando. Tener grandes cosas. Para poder hacer cosas grandes. No. David con poco. Hizo mucho. Aleluya. Usted. Como cree. Que todos empezaron. Bill Gates empezó con poco. Muchos empezaron con poco. Todos empezaron. Empezaron. Si usted tiene el testimonio de Juanita. Juanita empezó con una caja de manzana. Con una cadena toda enrollada. Sucia y mugre. Allá en Cateura. Y Dios le levantó. Hoy tiene una súper joyería con su marido. Aleluya. ¿Verdad? Usted conoce el testimonio de Juanita. Así empezó. Entonces decirle a este lado. Aprende de lo poco. Usa lo poco. Lo poco que tenés. Te puede llevar a lo grande. Y a conquistar tus grandes enemigos. En el nombre de Jesús. Ahora. David. El que vence. Corre a la línea de batalla. En primera de Samuel. Vemos 10.21. Para ir cerrando. Al 22. Nosotros vemos. ¿Cuál es el problema? Mira lo que dice. E hizo llegar la tribu de Jamín. Hablando de Saúl. Porque Saúl y David son dos personalidades diferentes. Que nosotros podemos examinar hoy. Saúl fue ungido por Dios. Pero dice. E hizo llegar la tribu de Jamín. Por su familia. Y fue tomado. De la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl. Hijo de Cis. Quien fue ungido como rey. Y le buscaron. Pero no fue. Hallado. Y dice en el siguiente versículo. Preguntaron pues otra vez a Jehová. Si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió. Jehová. Es aquí que él está. Escondido entre el bagaje. Decirle al que está. No te escondas. Tus miedos de hoy. Te van a esclavizar en el futuro. Tus miedos de hoy. Tienes que vencerlos hoy. Son tus gigantes. Que tienes que tumbar. Yo no sé hablar. La pastora. ¿Cuántos miedos tuvo? Ellas decían. Yo no sé hablar. Yo no sé decir. Cuando se para acá. Parece una gigante. Amén. Yo llegué. Aleluya. La pastora. Cuando predica. Cuando va a predicar otra vez. No. Vos estás invitada todo el tiempo. Cuando vos quieras. Y me acuerdo bien. Yo llegué de Pedro Juan. Y viene una señora saliendo de la calle España. Y me dice. Pastor. ¿Cuándo va a volver a irse? ¿Y por qué? Le digo. Porque demasiado gusto da cuando predica la pastora. Y yo le dije. Bueno. Está bien. Y empieza el celo. El celo. Ella predica bien. Y yo. Mejor. Vos mejor. Vos mejor. Yo te estoy alentando. ¿Para qué? Entonces. Decirle a que está. Vencé tus miedos. Porque tus miedos. Te van a encontrar en el futuro. Todo lo que nos enfrentás hoy. Te va a aparecer en el futuro. Todo lo que nos enfrentás hoy. Te va a aparecer en el futuro. Miren lo que pasó con Saúl. Primera de Samuel 17.11. Dice la palabra del Señor. Oyendo Saúl y todo de Raúl. Estas palabras del filisteo del gigante. ¿Qué hicieron? Se turbaron. Y tuvieron gran miedo. Cuando yo llevo eso. En mi vida. Esos miedos. En mi relación. En matrimonio. Hay gente que se casa. Porque tienen miedo. Que se van a divorciar. Entonces ya no se quieren casar. Porque tienen miedo. De divorciarse. Hay gente que tiene miedo. Porque su abuelo. Se murió a los 50. Su papá se murió a los 50. Dice. Llega a los 50. Llega a los 50. Tengo miedo. Ese miedo. Te va a encontrar. Y te puede matar. Al miedo. ¿Qué tienes que hacer? Vencerlo. Y aplastarlo. En el nombre de Jesús. Por eso dice. Que el perfecto amor. Echa. Todo temor. Cuando yo entro. En la relación. Con Dios de amor. Yo siento. Que Él me cubre. Me guarda. Y me cuida. Y hoy puedo vencer. Todos mis miedos. En el nombre de Jesús. El que vence. También sabe seguir instrucciones. Por eso David. Fue escogido. Mira lo que dice. Primera de Samuel 12.15. Para cerrar. Un chiquitito. Muy importante. Lo que estamos diciendo. Mas si no oyeres la voz de Jehová. Y si fue rebelde a las palabras de Jehová. La mano de Jehová. Estará contra vosotros. Como estuvo. Contra vuestros padres. Quiere decir. Que cuando yo me revelo. Contra la voluntad de Dios. Que es su palabra. La mano de Dios. Viene en contra mía. Pero si me anexo. A la voluntad de Dios. Como María. Y digo. Hágase conforme a tu voluntad. Nada imposible. Y la mano de Dios. Está a mí. Favor. Aleluya. Cuántos quieren el favor de Dios. Anexate. A la verdad de Dios. A la inteligencia y sabiduría. A la palabra. Amén. También. Nosotros podemos ver. Que el que vence. No necesita. Que le aplaudan. El que vence. No necesita de motivación externa. Primera Samuel 15. 12. Dice que Saúl. Madrugó luego Samuel. Para ir a encontrar a Saúl. Por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel. Diciendo. Saúl. Ha venido a Carmel. Y aquí. Él. Se levantó. Un monumento. Decirle a que está. No te levanta ningún monumento. ¿Por qué? Porque vos no necesitas. Ni un monumento personal. Dios te va a levantar. Amén. Vos no necesitas. Decirle al mundo. Que bueno que sos. Que capo que sos. Que lindo. Que feo que sos. Dios te va a levantar. En su debido tiempo. Saúl. Por su inseguridad. Dijo. Aquí estoy yo. Soy el mejor. Miren. Yo soy el rey de Israel. No es David. Vos no competís con nadie. Saúl compitió con David. No competís. Competís contigo mismo. Para llegar a ser. El mejor. Entre los mejores. En el nombre de Jesús. Amén. Tu amor. Más alto que los cielos es. Bueno es. Con gusto alabar al rey.